Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Decirles que hace cinco años hubiera sido imposible realizar una reunión de esta magnitud, pero hoy Aguascalientes brinda las condiciones de seguridad y el fortalecimiento académico para que los jóvenes estudiantes y sus maestros puedan asistir a una convocatoria tan amplia y de primer nivel. De otra manera, no se explicaría que en relación con el año anterior se haya incrementado en un 80% el número de participantes y de que podamos reunir en este espacio a los jóvenes más destacados en el campo de ciencias tan complejas como la robótica y la inteligencia artificial. Por eso agradecemos a nuestro amigo Jaime Arzate, al grupo Mediatek, a Luis Adrián Fleurú, Albedrán Softbank Group y a las diferentes instituciones educativas y de gobierno la distinción y el esfuerzo de llevar a cabo este concurso de clase mundial en el Estado de Aguascalientes. Muchas gracias. Saludo también con mucho gusto a los demás integrantes del Presidium, a los titulares y representantes de los distintos órdenes y poderes de gobierno, a mis amigos estudiantes Yasmín Rodríguez y José Antonio Salazar, a los invitados especiales y de igual manera damos el más cordial de los recibimientos a los 295 participantes que conforman los 82 equipos que dignamente representan a 29 instituciones de educación superior de 17 estados de la República. Muchas gracias a todos y sean bienvenidos a esta su casa, el Estado de Aguascalientes. Amigas y amigos, el concurso de robótica e inteligencia artificial NAO es todo un logro para el Estado de Aguascalientes porque es en su segundo año consecutivo este certamen sigue creciendo y consolidándose como el escaparate por excelencia en nuestro país para mostrar la creatividad, el talento y la capacidad innovadora de los jóvenes mexicanos. Pero también es un motivo que difunde el trabajo que están realizando las instituciones públicas y privadas de educación superior para mejorar la calidad de vida de nuestros jóvenes con una formación profesional de primer mundo. En las universidades, institutos tecnológicos y centros de investigación se están abriendo oportunidades inéditas que son bien aprovechadas por los estudiantes al realizar innovaciones tecnológicas de vanguardia que tenemos la oportunidad de apreciar y de conocer en Aguascalientes y en el Museo Descubre. La robótica y la inteligencia artificial son ciencias que dominan ampliamente los estudiantes mexicanos quien desde siempre se han distinguido por su elevada capacidad creativa con la que están poniendo muy en alto el nombre de su país en las más importantes competencias mundiales de ciencia y tecnología. En México, estamos haciendo una apuesta muy fuerte por la educación, la innovación tecnológica y su vinculación productiva porque son los instrumentos más eficaces de prevención y transformación social. Cada uno de ustedes está escribiendo una nueva historia en sus familias gracias a la educación y a su ingenio que es bien promovido en sus casas de estudio para que puedan desarrollar todo su potencial. Las instituciones de educación superior son semilleros de talentos que tienen aliados permanentes en el estado de Aguascalientes, en sus instituciones educativas, en sus maestros y en el concurso de robótica e inteligencia artificial NOW para que sus creaciones puedan seguir evolucionando en la búsqueda de mejores soluciones a los problemas y necesidades que enfrentamos como individuos y como sociedad. Hoy, los mejores inventores y desarrolladores de robots humanoide NOW están aquí en Aguascalientes, un estado que a pesar de tener muchas limitaciones por sus características geográficas, ha convertido las debilidades en fortalezas para ser líder nacional en seguridad, innovación, crecimiento económico, empleo y educación de calidad. Sobre todo porque en el estado de Aguascalientes las instituciones de educación superior y sus jóvenes constituyen activos muy importantes de nuestro desarrollo. Por todo esto, nuestros estudiantes y universidades como la Tecnológica del Norte de Aguascalientes crearon y pusieron en marcha un satélite artificial que fue certificado por la NASA. En las instituciones educativas está construyendo eso en nuestro futuro y esa es razón suficiente para agradecer nuevamente a quienes hacen posible este concurso la confianza que están depositando en el talento de la juventud mexicana. Agradecemos también la presencia de los estudiantes y casas de estudio que animan con su participación el crecimiento continuo de este certamen que está a la altura de los mejores que se realizan en el mundo, sobre todo en los temas de robótica y de inteligencia artificial. Deseamos que todos tengan una estancia muy placentera con nosotros, un feliz regreso a casa, así como el mayor de los éxitos en esta competencia científica del más alto nivel y en cada proyecto que emprendan en sus vidas. Muchas gracias a todos y como siempre, enhorabuena y felicidades. Y como siempre, reconocerle al rector de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, a Jorge Armando Llamas Esparza, su talento, su dedicación y su profesionalismo. Gracias, Jorge. ¡Gracias! 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 Siendo las 9 horas con 45 minutos del día de hoy, jueves 26 de noviembre del año 2015, declaramos formalmente inaugurado el segundo concurso de robótica e inteligencia artificial NAO 2015, con mis mejores deseos de que los competidores contribuyan con el fomento de la robótica y la cultura orientada a ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y ser el espacio de competencia líder en el sector de la robótica educativa en México. ¡Enhorabuena y que gane él y las mejores! ¡Gracias! 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 Gracias.